Música Hola Música Sus miradas y risas contagiosas transmiten vida, movimiento, están ahí, es su mundo, su universo. Sin embargo, este es un oasis en medio de los cerros de comas, descoloridos. Pero la historia está cambiando. El responsable de todo esto es un hombre que también tiene esa mirada y esa sonrisa de niño. Él es Joaquín Leguía, creador de la Asociación para la Niñez y el Miedo Ambiente o simplemente ANIA. La personificación a través de una niña de lo que debemos hacer todos para cuidar y preservar la naturaleza. Ella representa el lado femenino que todos tenemos y también nos hace recordar que necesitamos ese lado femenino para volverle a dar equilibrio a nuestro planeta. Llegamos con él hasta la zona del mirador en comas y lo que vimos fue simplemente asombroso. En medio de los cerros, pequeños paraísos destacan por su colorida vegetación. Es un parque donde nosotros acá cuidamos las plantas, que nos hace arreglamos, hacemos de todo acá. Ellos se encargan de hacer el regado, el mantenimiento de la tini. Y la tini más o menos tiene una extensión de 200 metros cuadrados que la comunidad nos ha cedido para convertir en un espacio llamado Tierra de Niños, que es este. Joaquín promueve desde hace varios años lo que bautizó como Tierra de Niños, un proyecto que incluye a niños, adolescentes y jóvenes con el medio ambiente. Una mamacha me dijo, en mi pueblo no hay bosque, pero tenemos una lagunita, podemos darle eso a los niños. Y otra señora dijo por ahí, oye, nosotros tenemos pocas cosas, pero tenemos una duna con un guarango, podemos ser la duna de los niños. Y entonces yo que me quedé pensando y dije, claro. Y así nació la iniciativa del Bosque de los Niños, comenzó a migrar de acuerdo a los ecosistemas. Y se llamó el Bosque de los Niños, la Laguna de los Niños, el Campo de los Niños, la Montañita de los Niños. La experiencia de Tierra de Niños ha germinado en distintos puntos del Perú y del mundo. Otro ejemplo es el asentamiento humano Santa Cruz en Paracas. Nosotros tenemos flores. 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 Hay medicinales. La naturaleza es importante porque nos da aire puro. Aire puro. ¿Ustedes están ayudando a que haya más aire puro? Sí. ¿Qué les parece si les gusta? Sí. A pocos metros del Colegio Carlos Noriega, poco a poco se levanta un bosque de guarangos. Mientras hay jóvenes y niños que en sus tiempos libres se dedican a la televisión, a la internet, al Nintendo, a estar viendo situaciones agresivas, aquí los niños se dedican el tiempo libre a criar la vida. Joaquín Leguía se alzó como ganador del Premio Integración 2007 de RPP. Y su labor, como vemos, sigue dando frutos, poniendo el color y la esperanza en niños que necesitan creer que en ellos está el poder de cambiar las cosas, en convertir su medio ambiente no solo en una tierra de niños, sino en un mundo mejor. Gracias. 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 Gracias.